Esa última hora, como debe ser, como hacemos todos al final. Pero ya vemos que empiezan a llegar unos cuantos. Tenemos aquí tres. A Julio lo tenemos allá al fondo. Te lo puedes traer aquí, Julio, por fa. Vamos allá. Vamos a dejarlos ahí todos. Bueno, tampoco les vamos a gastar las baterías ya tan pronto. Que os voy a ir peleando ya. Os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Esto que vamos a ver ahora es solo la homologación para participar después en el concurso. Para asegurarnos de que todos los robots que tenemos aquí cumplen la normativa en cuanto a medidas, peso, capacidades. Tenemos aquí uno especialmente pequeño. Ahora vamos a hacer tres pruebas diferentes. Vamos a hacer tres pruebas diferentes. Una va a ser que el robot camine una distancia. Después se les van a tomar las medidas para saber que tienen las medidas correctas y que puedan competir unos con otros y que la competición sea justa. Y además se les va a pesar con ese peso que tiene ahí Pepe, chiquitajo. Porque una de las pruebas que van a tener que hacer en la competición real va a ser mover un peso. Ese peso va a depender del peso propio del robot. Entonces van a tener que arrastrarlo. Ahí a duras penas, pues son robots muy, muy complicados de hacer. Entonces en lo que... ¿Podemos empezar cuando queramos? Chicos, ¿podemos empezar la homologación cuando queramos? A Pepe. Mientras... ¿Cómo se llama el robot? Cuéntanos cómo se llama el robot. Wascoloid. Se llama Wascoloid. Vaya nombre más raro. ¿Por qué es ese nombre tan raro? El año pasado era Wascondo, que era el otro, y este es Wascoloid. Hasta los nombres tienen historia. Esto está fantástico. A ver, ¿cuánto pesa el robot? Un kilo 790. ¿Cuánto? 1.790. 1.790 gramos pesa ese robot. ¿Veis que son robots bastante grandes? Es muy complicado conseguir que estos robots se mantengan en equilibrio, que no se caigan y encima una de las actividades que van a tener que hacer es pelearse con otros robots. Esto no es tan fácil como parece. Parece como que cuando nosotros andamos lo hacemos de una forma muy natural y no nos cuesta, no lo pensamos, pero conseguir que esto lo haga un robot es muy, muy difícil. Uno de los robots más avanzados del mundo de humanoides se llama Asimo y seguro de todos lo conocéis. Lo han utilizado para hacer anuncios de televisión y es actualmente uno de los mejores proyectos de investigación. Incluso ese tipo de proyectos japoneses, chinos, estadounidenses, esos fallan también. Y muchos habréis visto el famoso vídeo de Asimo cayéndose por unas escaleras y enseguida alguien que viene corriendo de onda a taparlo. Estas cosas pasan. Yo espero que no nos pasen aquí. Que por lo menos los robots sean capaces de competir. Pero es una cosa muy, muy, muy complicada. Todos los desarrolladores, programadores, mecánicos, roboteros en general que tenemos aquí han sido los que lo han estado montando, programando, diseñando cosas nuevas. Vamos a ver algunos robots como el de Julio, que ahora le voy a preguntar algo, aunque es un poco vergonzosillo, pero le pregunto algo enseguida. Ese robot está hecho a mano, entero, entero desde la primera a la última pieza. Bueno, los motores se han comprado, evidentemente. Pero todas las piezas mecánicas, toda la programación, toda la electrónica, todo el software del ordenador, que luego os lo enseñaremos. Todo, todo, todo está hecho por él, que yo creo que me está oyendo, pero hace como que no me oye porque le dará vergüenza. Voy a preguntarle algo. Julio. Hola. Nos cuentas un poco cuánto tiempo has tardado en hacer el robot, cuánto te ha costado en tiempo, en dinero, en todo. Bueno, pues en tiempo lleva aproximadamente cerca de tres años. Lo que pasa es que la primera construcción, cuando el robot empezó a andar, que era el objetivo primordial, pues aproximadamente dos años. Y bueno, en cuanto a coste, pues este robot puede costar unos 600 euros o así. O sea, que son robots que además de ser complicados, no son especialmente baratos. No son nada baratos. Vemos que tiene una cresta. Yo a este robot lo he visto evolucionar. ¿Cuáles son las novedades que tiene este año? Sí, bueno, este año incorpora una memoria para guardar todo lo que son las secuencias de movimientos. O sea, en teoría, este año todavía no, pero espero que el año que viene ya no dependa del ordenador para poder ser autónomo. Por ejemplo, os voy a contar la historia que tengo yo con este robot, que le conozco, pues de venir a la campus, de conocernos aquí, hablar, estar, echarnos cafés allí en el bar. Yo lo conocí, pues cuando era de otro color, no, porque antes era plateado. Este año ha cambiado y ahora es negro. El pobre nunca ha podido competir, porque él se está haciendo sus piezas y claro, uno de los problemas que tiene es que él no lo hace por diversión, nada más. No lo hace para competir directamente. Entonces, su diseño no se centra directamente en la competición, ¿no? Correcto, correcto. O sea, el robot realmente nunca lo pensé para que peleara. Lo que pasa es que este año hemos decidido cortarle un poco los pies, arreglarle un poquito, arreglarle la cresta y peinársela y va a competir. Esperemos que dé mucho, mucho juego. Gracias, tío. Aplaudirle más, más aplausos, que es español y tecnología made in Spain. Qué bien, gracias por la iniciativa del aplauso. Y aquí tenemos a Ponciano. Perdona. Tu robot es de los, bueno, iba a decir de los más macarrillas, pero es que se lleva cresta. O sea, que tampoco le vamos a quitar mérito al de la cresta. Pero a mí me gustaría que nos contases un poco del robot y de alguna iniciativa, algún foro que sé que tenéis por ahí. Bueno, pues sí, tenemos un foro que se llama Pipe de Holandia, donde podéis entrar cualquiera de vosotros si hay información de este robot como de otros tantos, o de otros muchos robots. Y sobre el robot, cuéntame sobre tu robot, que yo también a este robot lo he visto, te he visto traer robots diferentes y cosas diferentes a la campus, empezaste con algo que no eran bípedos, ¿verdad? Cuéntanos esa historia. Bueno, pues empecé con un coche radiocontrolado, que aproveché la mecánica de un coche radiocontrolado y se ubicaba en un escenario con los sensores de ultrasonido. Y luego después, el siguiente paso fue pasarme a los bípedos, pues son llamativos para mí. Empecé con un Robonova y ahora estoy con el Violoid, que es el kit este que estáis viendo ahora. Entiendo que es un kit que cualquiera de los que están aquí puede ir y comprarse el kit, ¿no? Pero, ¿tú qué has hecho con este kit? Pues de momento poco, porque hace poco que lo he montado y bueno, pero bueno, es sencillo de programar y sencillo de montar. Y luego se va complicando a medida que lo vayas tú queriendo complicar. Entonces, por ejemplo, Ponciano empezó con una cosa completamente diferente. Imaginaos, un robot con ruedas bastante espectacular, que todavía lo recuerdo, que quedó primero en la prueba libre, segundo en la prueba libre, perdón. Quedó segundo en la prueba libre hace ¿cuántos años? Tres, ¿no? Tres años. Y era un robot muy espectacular, que empezó desde cero, nada que ver con el mundo de los humanoides, pero es verdad. Y yo creo que ha dicho que son llamativos para ti, pero no son solo llamativos para ti. ¿Cuánta prensa habéis tenido preguntando por robots estos días? Pues bastante, sí, bastante. Es un robot que es muy llamativo, llama mucho la atención. Y lo sabemos, porque cada vez que sale la campus siempre, al final, ese robot acaba saliendo en la tele. Este rojo que tenemos aquí, de Luis, que está por ahí, suyo, también sale en la tele. A mí esto me sorprende porque, seamos sinceros, en nuestra televisión aparece fútbol, prensa rosa, poco más. Muy, muy poco más. Entonces, de vez en cuando sale gente como Ponciano o como Luis, haciendo robots, haciendo espectáculo de algo que no es lo típico que tenemos en la televisión. Y la gente lo ve y la gente lo aprecia. Y, de nuevo, es tecnología made in Spain. Esto tenemos que aprovecharlo. Vamos a ver si pillamos a Luis y nos cuenta sobre su robot. Cógelo, ¿lo puedes coger o no? ¿Lo hemos pesado ya? Sí, más de 3 kilos. 3.060 gramos. 3.060 gramos. Esto ya va a ser una batalla de sumo, pero de verdad. Pero de verdad, va a sonar cuando se caiga al suelo, macho. Este es otro de los robots que está hecho a mano, entero a mano, ¿no? Sí, está todo hecho a mano, vamos. ¿No has empezado de ningún kit? No. No, no, no. Diseñado en una hoja de papel cuando me aburría en el trabajo y luego he hecho, compro por ahí las piezas y montado en casa, vamos. Bueno, lo de cuando me aburría en el trabajo es casi mejor no decirlo porque esto sale en streaming, ¿sabes? Entonces, a ver si luego va a llegar la empresa y te van a echar, tío. No, 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 no. Son las libres de tomar el bocata, joder. Correcto, que no tenías tiempo para tomar el bocata. Ya está, esto es todo lo que pasaba. Vale, vale. Has pasado ya esa homologación, has pasado bien, sin ningún problema. Fantástico, fantástico. Antes Ponciano nos ha contado cuánto... No, no Ponciano. Antes Julio nos ha contado cuánto tiempo ha invertido en el robot, cuánto tiempo ha ido haciéndolo y cuánta pasta le ha costado. Cuéntanos tú un poco eso. Bueno, pues este es nueva edición, el año pasado era otro, o sea que este es totalmente nuevo y pues llevo un año, un año haciéndolo y todavía no he terminado. Bueno, todavía no has terminado pero has tenido ya buenos resultados en algún concursillo por ahí, ¿no? Cuando compites por ahí, aunque sea de... yo este robot lo he visto ganar, así de moviéndose poco y estando estático. ¿Era esto o era otro? Eso fue en la Campus anterior con la anterior edición. Ah, bueno, 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 vale, vale, vale. O sea, era otra edición diferente. ¿Y la otra edición no la hemos traído o qué? No, se rompió cuando terminó. Por eso hice este nuevo, vamos, porque el anterior se partió por la mitad. O sea que encima veis que son caros los pobres robots y se parten por la mitad. Pero son robots que sufren mucho, caros, son... Imaginaos, es que al final se pelean. Pocos robots tenemos en la Campus que se pelean. Vamos a ver otra de las pruebas que vamos a tener estos días, Robotrackers. No se pelean directamente, pero sí veréis que son dos robots de carreras que compiten en la misma pista con una sola salida. Tienen dos entradas, pero hay una sola salida. Ha habido bastantes años en los que por cómo diseñamos las pistas, porque hay alguna mente perversa que diseña pistas por ahí, los robots se chocan. Hemos tenido bastantes años en los que han perdido ruedas, han perdido piezas, los robots han dejado de funcionar porque se chocan, un robot saca de la pista otro. O sea que aunque estos son los robots que luchan, porque la lucha se llama de sumo, y luchan de verdad, y es la lucha que conocemos todos, tenemos otros robots que también se pelean. Vamos a ver qué... Uy, os voy a enseñar un robot especialmente pequeño. A ver qué nos cuenta el del robot pequeño. ¿Lo has pesado ya? Sí. ¿Cuánto? 360, 68 gramos. ¿368 gramos? ¿Cuánto peso va a tener que mover el de los 368 gramos? Ay, no nos lo sabemos de memoria. Yo me arriesgo a decir que ronda los 100 gramos. Pero 125 gramos va a tener que mover. Es una barbaridad, va a mover la mitad de su... Va a tener que mover 125 gramos. ¿Y tú crees que lo va a mover o no? Por supuesto que sí. ¿Lo has probado antes? ¿Has probado mover peso? ¿No lo has probado? O sea, lo vamos a probar aquí con público encima el día de la competición. Vale, yo te veo seguro, o sea que a mí me vale. Fantástico. Bueno, cuéntanos este robot. ¿De dónde lo has sacado? Entiendo que parece made in China, nos gustan los robots made in Spain, pero cuéntanos, cuéntanos, que parece muy interesante. Este es comprado directamente, que tiene 16 miniservos, se maneja con un mando por infrarrojo, tiene varios movimientos y secuencias grabados, obedece 10 órdenes en inglés y poco más. ¿Obedece 10 órdenes en inglés? Entiendo, si dices en inglés entiendo que es porque le das la orden hablando. Sí, con la voz. ¿Le podemos pedir que nos traiga una cerveza en inglés o no? No, no, solamente que avance, se tire, haga tonto, pero... Bueno, yo entiendo que es más que suficiente que obedezca. Y todo lo lleva integrado en el robot, no tienes que depender de ningún portátil externo, ningún ordenador externo. No, no, con el mando a distancia ya se puede programar los movimientos grabados de puñetazo, patada, en una memoria. Sorprendente. ¿Te puedo preguntar cuánto cuesta un kit parecido a este? No, pues los 150 euros. Bueno, encima no es demasiado caro. Si lo pide a Estados Unidos por internet y eso no... Si no, 300 euros aquí en España. Bueno, aún así 300 euros está bastante bien. Y es chiquitito, va a tener que mover un montón de peso. Va a ser espectacular. Vamos a tener una competición muy chula, muy chula. No sé si me queda alguno por presentar aquí. Bueno, claro que no me queda alguno por presentar. Tenemos dos robots aquí y tenemos dos participantes aquí. Yo sé que cada uno mueve un robot. Estás concentrado, pero te voy a hacer... Tú puedes seguir, tú puedes seguir. Si eres capaz de manejar el robot y hablar a la vez, yo no sería capaz. Pero si tú eres capaz, yo te pregunto. Estos dos se parecen. ¿Es el mismo kit o no? Es el mismo kit, sí. Vale. O sea que vais a competir en condiciones parecidas. Eso es lo interesante. O sea que vamos a tener una competición de verdad. ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que Ponzi. Pero tío, yo no sé. Tengo un poco más de confianza. Voy a ganar yo. Tengo un poco más de confianza, claro. Bueno, pues sí, no vas bien. No vas bien. Si vamos a hacerlo así, no vas bien. Pero te he estado distrayendo. No pasa nada. Yo no te distraigo más. Veo. Te has tirado porque has querido ahí. Sí, sí. No, no. El robot no se ha caído. No. No. Y estos robots, que entiendo que son robots de sumo, hay que tener en cuenta que la robótica en este campo está poco avanzada todavía. Estamos creciendo. Estamos, como decía Bob Allen en la conferencia, estamos en la etapa de la niñez de la robótica y más en estos aspectos. Pero aún así, ¿tienen movimientos parecidos a los que vemos, por ejemplo, en karate? Sí. Sí, los tiene. Tiene. Bueno, a ver si consigo hacer alguno. Tiene, a ver, a ver, cuéntame antes lo que va a hacer y así, antes de que lo haga, así no quedamos mal por si acaso. Muy claro. Espera, que voy a coger la... No lo tenemos claro. Entonces, hazlo. No, no, no. Hazlo. Hazlo y yo retransmito lo que era. Yo me lo invento. Vamos a ver. Yo creo que podemos hacer un... Vamos a hacer un... ¡Oh! Podemos hacer... ¡Oh! A ver, le puedes dar la vuelta porque ve un montón de cámaras y seguro que lo quieren coger. Son bastante divertidos. Yo creo que una persona, si diese la vuelta así, una persona... No me lo tires ahora que me iba a enseñar un movimiento, tío. Por ejemplo, puñetazo a la derecha. Puñetazo a la derecha más. ¿Le puedes dar de espaldas? ¿Una patada así de espaldas o algo? Me parece que estás haciendo un juego muy sucio. Somos amigos en la vida real, pero aquí... Aquí no. No podemos hacer esto. Ahí va. Yo veo que puedes hacer esto, pero lo veo complicado. A ver, aviso para... Es que no esperábamos tanta gente. Entiendo que esto es muy espectacular. ¿Me podéis hacer un huequecillo a la cámara, porfa? Que no nos ve lo que estamos viendo ahí. Gracias, chicos. O sea, que sois amigos, pero aquí no hay tregua. No, no hay tregua. Aquí no nos conocemos. Pero en la vida real, esto ya pregunta curiosa. En la vida real luego has hablado de Bipedolandia y quedáis. Y habláis por internet un montón. Sí, hacemos quedadas y nos ayudamos los unos a los otros en todos los problemas que tenemos con los robots. A través del foro que se llama Bipedolandia. Y allí pues resolvemos nuestras dudas y ayudamos a la gente a resolver las que tienen. O sea, que vamos a ver una competición bastante limpia en este caso. Es un mundillo muy nuevo y en España aún estamos aprendiendo muchas cosas sobre este tema. Que bueno, esto ha sido una voltereta. Muy bien, un aplauso, un aplauso, por favor. Esto no es la competición, estamos solo jugando por jugar. No os vayáis a pensar que ahora vamos a competir. Para nada, para nada. Y yo no sé si alguno más se anima a meter el robot aquí. ¿Vamos a animarnos a alguno más? ¿Vamos a animarnos a alguno a meter el robot aquí o no? Porque no lo tenían por qué traer encendido necesariamente. Entonces tampoco yo lo entiendo. Los pobres no quieren ni gastar batería ni por si acaso se rompe. Además vemos ahí los dos hechos a mano. Por si acaso, que mejor que no se rompan. Me señalan... Me señalan... Ah, bien, bien, bien. ¿Veis aquí? Aquí estáis viendo los que se han inscrito, que no somos demasiado, pero bueno, ya tenemos seis. Quieras que no, algo es. Vemos lo que miden las piernas, vemos cuando miden los brazos, vemos la diagonal del pie, que esto es una cosa complicada explicar sin un dibujo. Pero bueno, no vamos a poner el dibujo, no pasa nada. Vemos el peso del robot. Tenemos el de... Bueno, aún así hay uno casi de dos kilos. Criadobot pesa dos kilos. ¿Dónde está? Se ha ido Ponciano. Ha ido por la batería. Este robot... Claro, no me extraña que ha ido por la batería. Este robot está un poco gordete. Y tenemos luego el de los tres kilos de Luisón, que es espectacular. Es el más alto también, ¿verdad? O sea, que tenemos robots muy espectaculares. Entonces, vamos... Ah, que hemos visto un fallo en la tabla, pero da igual, no pasa nada. Tenemos aquí a Pepe, que el pobre está siempre en el backstage y no está bien que Pepe esté en el backstage. Pobrecito, que lo tenemos aquí detrás del ordenador. Pepe, vamos a ver. Tenemos aquí una tabla. ¿Cuánto tiempo llevamos currando con la historia de la normativa de los humanoides? Vamos a ver. Llevamos dos años de humanoides prácticamente asistidos por los amigos de Bipedolandia. La normativa es una normativa estupenda, sobre todo porque me la hacen y no la tengo que redactar yo. Pero dos años, solamente dos años. ¿Por qué llevamos tan poco tiempo con humanoides? ¿Por qué llevamos tan poco tiempo? Ni idea. Es que en España siempre ha sido siguelineas y trackers. Hasta que no se cambió un poco el chip hasta el año pasado no empezó a moverse la rueda, vamos. O sea, ¿tú crees que en Campus Party vamos a conseguir cambiar un poquito de dónde tiran las competiciones en España? Que siempre tienes toda la razón. Siempre hacemos trackers, robots con ruedas básicamente. Yo también voy a participar en trackers este año, o sea, que me parece bien, vamos. Pero como hasta que no sé, igual se dio el primer paso y se vio que era algo factible y no algo solo de los japoneses, no se empezó a mover todo ya. La gente ve que es factible, que existen kits, que la gente sin ser súper inteligente lo puede hacer. Pero vamos, es algo... Bueno, sin ser súper inteligente, a mí esto me parece increíble que consigáis hacerlo. ¡Vamos a presentar un nuevo robot! ¡Hola! Este es diferente del resto y bastante bonito. Vamos a... A ver, vamos a pesar este robot. Pepe, desconecta el ordenador para que no veáis las miserias de su ordenador, pobrecito. ¿Lo has pesado? No. Ah, bueno, pero va... A mí me gustaría ver a alguien andando por la calle haciendo esos movimientos. Dale, 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 que él te ha estado dando. ¡Bien! A ver, lo... ¿vamos a pesar? Tráetelo, que lo pesamos. Vamos a ver cuánto pesa ese. Bueno, en tamaño es bastante parecido al resto. Tenemos otro gordito, otro gordito con Parkinson además, pobrecito. 1800 gramos, 1800 y algo. O sea, que tenemos dos que pesan prácticamente lo mismo. No sé si nos queda... Bueno, no, antes... Este es totalmente diferente de los que hemos visto. Este es un kit, un kit que lo hemos... Lo he ido modificando. Llevo dos años ya con él. El año pasado cuando lo presenté estaba prácticamente como viene de fábrica y ya le he cambiado. Le he puesto ventiladores, le he cambiado servos, le he puesto de más potencia, le he puesto un servo más en los brazos, la batería más grande... Bueno, varias cosas. O sea, que esto es un kit, pero... Pero ya no tan kit. Esto ya... Esto ya empieza a ser una cosa tuya. Una cosa de tuya propia. Bueno, pues está... Es fantástico esto. Me parece muy, muy bien. Además, veo que tiene manos... ¿Las manos eran parte del kit o se las has puesto tú de algún juguete? Son de dos kits distintos, he hecho una mezcla. O sea, que es una especie de Frankenstein de kits. Vasco Fusion. Vasco Fusion. A ver, vamos a volver a... ¿Qué vamos? Vamos a medir este robot. A ver cuánto hay. Bueno, a ver, voy a pedir yo un dato. Bueno, estábamos consultando la agenda porque no sé si sabéis que hemos tenido algunos problemillas con la agenda. Y cambiamos la agenda en algunos sitios y luego no nos damos cuenta. La prueba de estos robots la vamos a tener el sábado de 5 y media a 7. Así que de 5 y media a 7 vais a ver estos robots. El de Julio va despacito, pero va seguro. ¿Dónde está Julio? Ah, ¿lo estás moviendo tú? Qué guay. O sea, que se mueve por radio y de lejos. Se manda a distancia con ordenador. Muy bien. De 5 y media a 7 vais a tener la competición de estos... Creo que llevamos 7 robots. El sábado os animo a que no os la perdáis. Voy a preguntar si nos falta algo que homologar. Ese se te ha tirado el solo. Como haga esto, pierde. Este se te ha tirado el solo, el robot ahí. Sí, 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 he tirado. O sea, que hay veces que se tiran ellos porque sí. Sí, sí, sí. Para dar más espectáculo. Al pobre de Julio no me lo tires que parece un poco frágil. Vale, bonito completo. Bueno, con esto vamos a terminar la homologación y el mini espectáculo que hemos dado de humanoides. Os doy las gracias a vosotros por venir. No esperábamos tantísima gente ni tan buena acogida de los humanoides. Pero bueno, esto está muy bien para saber qué nos interesa y otros años continuar con el tema. Os doy las gracias por venir. Os animo a que os quedéis aquí un ratito viendo a los robots. Y tenéis a los que los han hecho, que están por aquí todos repartidos. Tenemos, creo, además, yo creo que me están oyendo. Tenemos a otros que están construyendo ahora un robot que lo acaban de conseguir. Y están construyendo un robot ahí atrás. Se llaman Alejandro y Manuel. Levanta la mano, Alejandro. Levanta la otra vez que te vean. Yo creo que van a estar un poco nerviosos ahora como para que les preguntéis. Pero están construyendo el robot ahí en directo. O sea, que si queréis ver algo en directo, cómo lo construyen. ¿Cómo? Bueno, me hacen señas. O sea, que si queréis verles allí, los tenéis allí extendidos. Con todas sus herramientas y sus cosas. Bueno, muchas gracias por venir. Os animo a que os quedéis y les hagáis preguntas si queréis. Yo con esto corto el micrófono, que así ya os dejo que descanséis. Muchas gracias. 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 Gracias.